¿Vas a decirnos cómo se llama? Señorita Inteligencia Naval, la nueva jefa. Oh, vaya. Así que cuidado con lo que dice. Siéntense. Vamos a descender. 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 ¿Sigues conmigo, Bob? ¿Qué? 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 La escotilla no se abre. Los dos acordamos terminar. No deberíamos haber caído aquí. ¿Qué? ¿Qué? Van a estar en una lista de reproducción. Entonces estaría mejor subirla en inglés, pero no muchos saben inglés y creo que ni siquiera viene subtitulada. Entonces la dejamos en español, totalmente en español, no hay problema. Pero pues siempre es mejor disfrutarlo en el idioma original, ¿verdad? Bueno. Vamos a continuar. ¿Dónde? No te veo. Ah, ya te vi. Vi caer tu cápsula. Eres un cabrón suertudo. ¿Viste caer alguna más? Negativo, pero no he visto gran cosa después de ese resplandor. Espera. Algunos de esos edificios están abiertos. Deberías poder entrar y así evitar a los covenants de las calles. Recibido. Gracias. Evitarlos, pero yo los quiero matar, güey. Vamos por aquí. Vamos a ver si encontramos munición o algo. Espero que en este capítulo no se me olvide que soy un odiestí. Que me lastimo súper fácil. Zona escolar. Modere la vencida. ¿Qué pedo con los elites? ¿Qué diablos pasó aquí? Aviso. Recibo de pago vencido. Ay, qué bobo. Ya te cargó la verga, güey. ¡Hola de mierda! ¡Buenas a todos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espérate! Dios mío. Es muy raro ser odiestino aguantar tanto pinche daño. Pero está chingón, está chingón. ¡Uy, logro desbloqueado! ¡Ay, huevo! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Ya tenemos otro logro. Y espero que estén disfrutando de la campaña. La verdad es que está muy, muy, muy buena. Si no llegaron a jugarla o a verla en su momento, esta es la oportunidad para que la disfruten. ¿Por qué? Porque se ve mejor en el Xbox 360. Igual y en el video no lo notan tanto, pero yo pienso que sí. Sí se va a ver mucho mejor. Porque sí se notan los 60 cuadros. Este... Se nota que la imagen está mucho más limpia. Se notan bastantes cosas. Entonces, este... ¿Qué pedo? What the fuck? ¿Qué me disparó? Ah, eso no puede ser posible. ¡Otra vez! No, no es cierto. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dios mío, este es el canal de los fails. Fails y los míos. Neta, no lo puedo creer. Dios mío. Y eso que está normal, carajo. Imagínense que le hubiera puesto en heroico, en legendario, peor aún. No, 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 no. ¡Ay, aléjate de mí, chango loco! Vamos, muadete, maldito orangután feo. Esto me pasa por andar hablando y andar diciendo pura babosada. Se me va la onda y pierdo la concentración para jugar la campaña. Pero es que si no comento no tendría chiste. Yo sé que les encanta escuchar mi bella voz. A ver, vamos por aquí. Si no, me van a pinches matar. ¡Uy! Kit médico. Ah, pero tengo toda la salud completa. Entonces no importa. No importa, podemos proseguir así. ¡Ay, ay, 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 maldito loco, deja de seguirme! ¡Muerte! Muy bien, muy bien. Ah, creo que este güey fue el que me mató o algo así. Un arma así siento que fue el que me mató. Muy bien, vamos a llevarnos uno de estos. Por desgracia no puedo llevar armas a dos manos, pero... Eh, no importa. ¡Ay, aquí hay varios güeyes! Este capítulo yo creo que va a estar un poquito más largo, al menos eso espero. Igual no los puedo hacer tan largos porque este... Sería un pedote renderizarlos. Entonces este... De 15 minutos, 20 minutos todavía están tolerables. Todavía están chingones para... Para mi super laptop. Pero ya de media hora no los puedo hacer porque... Tardo muchísimo, muchísimo en renderizarlos. La subida no hay tanto pedo, no hay tanto pedo que lo suba... Pues... ¡Ay, ay, ay, no! Me rebotó la granada, no es cierto, güey. A YouTube porque... Sí se suben rápido, pero... Pero no pidan milagros, no pidan videos de media hora. Los de Halo Wars lamentablemente los estoy haciendo de media hora. Pero pues es un juego que dura bastante. Entonces ahí ni cómo... Ni cómo hacerlo, ¿verdad? Por cierto, si no... Si... Si no saben, estoy subiendo a la campaña de Halo Wars... Con mi amigo Gabo, justo aquí en el canal. Este... Aquí abajo en la descripción les voy a dejar este link de los videos. Bueno, del primer capítulo para que vayan, lo vean si no lo han visto. También si no han visto la campaña, vayan y véanla. Muy bien, continuamos por aquí. Todo está como que muy silencioso. Siento que ahorita me van a... A pinchescochar por aquí. Me van a dar para... Para mis tunas. ¡Ay! Hay un chingo, no inventen. Vamos a matarlos a todos. ¡Granada! ¡No corran! Quédense quietos, por favor. Ay, tengo un maldito Jackal allá disparándome. Y así va a estar medio cabrón. Un disparo de plasma sobrecargado neutralizará sus escudos y acabará con la armadura de... Necesito, necesito, necesito... Atrapada en mi cabrón. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, Elite! ¡Oh, sí! Ven aquí, vengan aquí esas nalguitas. ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y... Más fails como esos y mejores y peores porque siempre me pasan cosas cagadas por alguna extraña razón. A ver, estoy pensando, estoy analizando, mi cerebro empieza a trabajar. Pinche hamster empieza a darle de vueltas a la ruedita a ver cómo voy a resolver este problema porque son bastantes. Y al parecer, lo estoy logrando, lo estoy logrando, lo estoy logrando. ¡Ay, necesito que alguien me ayude! Y voy a mandarme a un... A un escuadrón de soldaditos para que me ayude. Que esto de andar solo como que no. Y lo jugaría acompañado, lo jugaría en compañía de alguien, pero... Mi NAD es estricta, entonces no puedo ir aquí en el Halo. Desgraciadamente. Entonces, pues, no se puede. Que sería mucho más fácil. ¿Verdad? Abrete, muy bien, vámonos. ¡Vámonos! Oh, una Marine, sí es una soldada. ¡Ah, sí! ¡Oh! Sí, lo que tú digas. A ver, a ver, a ver... Necesito la escopeta. Y nada más. ¡Vámonos! ¡Bug, posición! ¡Ya casi llego! ¿Qué pasa? Se acercan varios enemigos a mi posición. Escúchame bien. Si no, sobrevivo. Tranquila. Enseguida estoy ahí. Muy tarde. Ya me vieron. ¡Mierda, no! ¡Veronica! ¡Dime algo! ¡No te muevas! ¿Me oyes? ¡Ya voy! Muy bien, pues ya vamos. Solo hay que matar a todos estos tipos. ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí sin munición! ¡Ay, maldito! ¡Maldito granote! ¡Muérete, muérete, muérete, muérete! ¡Eso! ¡Eso, caray! ¿No hay un sniper por aquí o algo? ¡Por aquí! ¡Estamos listos para matarte! ¡Cállate, pinche grone! ¿Lo escucharon? ¡Qué grone tan grosero! No lo puedo creer. Malditos alienígenas ya no tienen respeto. Sí, pero las granadas son para el otro lado, güey. Creo que necesito salir de aquí. ¡Ay, güey, ay, güey! Aguas, aguas, aguas con una granada. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Uf, uf, 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 uf! Y recontra, uf. Este güey está aquí. ¡Ven, muérete! ¡Ja, ja! ¡Melo en la cabeza! Muy bien, saca todo ese cerebro que tienes dentro. Yo creo que voy por munición porque si no me van a matar aquí. Necesito un arma. Yo creo que vamos por un rifle de batalla de los que estaban aquí. ¿Un rifle de asalto? ¿De batalla? Ya no me acuerdo. A ver, ahorita vemos cuál es. A veces se me va la onda cambiar por... ¡Pero yo quiero el nombre, güey! Rifle de asalto. Muy bien. Yo sabía que era un nombre así. El rifle de batalla es el otro, ¿no? Según yo. ¡Ay, ahorita que me acuerdo! Yo tengo un muñequito de Halo. Tengo un Od... What the fuck? ¡No! ¡Ah! ¡Malditos Hunters! Y aquí va mi super fail del día. Aquí va mi super fail. Con los Hunters. Con los Hunters. ¡A huevo! Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Yo tengo un soldadito de... De ODST. Así de juguete. Está muy chingón, pero se le rompió la manita. Entonces, este... Yo creo que la próxima vez que compré un muñeco no lo voy a abrir. Pero los compré cuando estaba pequeño. Entonces, este... Eso de coleccionables y la madre como que no era para mí. Ahora sí digo... Ah, no, pues ya no lo voy a abrir. Lo voy a coleccionar, pero... Pero si ustedes están pequeños, tienen un juguete así. No lo abran, créanme. Después van a saber lo que es eso. Digo, uno quiere abrirlo y jugarlo. Sí, 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 pero... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Pero créanme, después puede valer muchísimo. A ver... Voy a llevar esto mejor. Pero bueno, cada quien... O sea, si lo quieren abrir, pues... Ábranlo más solo. No pasa absolutamente nada. Y yo guardaba las cajitas hasta que un día dije... No, ya tengo un chingo de cajas de juguetes, mejor... Ya, a volar. Y de esas sí me arrepentí y las hubiera guardado. Hay que aprender. Pero bueno, cada quien sus gustos. A la bestia, si está cabrón, eh. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? Ese güey me asustó. No me asustes, cabrón. Guárdame esto. ¡Ay, güey! Con la torreta, 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 torreta. Necesito un arma. ¿Dónde hay un arma? ¡Ay! ¡Muévete! Vientos. Vientos, 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 vientos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Brinca, brinca, brinca la ranita. Brinca, brinca, brinca el ratón. ¿Qué pedo con mi canción? Uy, hay unos pequeños grunts ahí abajo. Vamos a saludarlos. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Ya creo que eso fueron todo? Muchos grunts no duraron ni para el pinche arranque. ¡Te tengo! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué diablos fue eso? ¿Habías visto alguno antes? Hey, Romeo, ¿estás sordo? Ah, entiendo Permiso para hablar, Sabiondo No, no sé qué era Pero te iba a machacar Como hizo con la capitana Es posible ¿Sabes algo de Mickey o Dutch? Negativo ¿El novato? Subamos y conectémonos a la red Alguno de nuestros drones debe haber visto donde cayeron ¿Entonces nos olvidamos de la misión de la tipa? ¿Llegó a decirte qué quería? No Nunca Da igual Lo único que me importa ahora es sacar a mi gente de aquí Incluso a ti Muy bien, vamos a continuar A ver Vamos a movernos Lo chingón de este juego es que Si tiene una progresión Bueno, no una progresión Una continuación O sea, después de este Lógicamente viene Viene otro Pues Capítulo, video No sé Lo que sea Otra parte del juego Pero Como es como tipo mundo abierto Ahorita en donde estamos Este Te puedes ir por Casi casi la última misión O la penúltima Y no pasa nada Pero Vamos a tratar de seguir un orden Para Para no pinches confundirnos Que de todos más me voy a confundir ¿Verdad? Pero Pero bueno No importa A ver Déjame ver ¿Para dónde pinches voy? Por ejemplo Ahorita vamos para acá Muy bien Pues vamos para Para el destino A ver A vete Vamos a ver ¿Qué nos encontramos en el camino? Espero que no nos encontramos Muchos pinches 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 Este Grounds Ni Pinches monos La cancioncita ¿Qué onda? Super épica Este juego todavía fue de De Bungie Entonces Tiene Sello de De garantía Muy bien ¿Para dónde es? Ok Ya me aparecieron Dos de esas Chingaderitas Entonces ¿Qué pedo? Ah Pero son puertas ¿No? Creo que esas son puertas Sí es cierto Entonces Vamos para allá Si veo algunos Changos Voy a tratar de esquivarlos Vean como torturan a Huevos No mames Están torturando al pinche A los ingenieros Vamos a darles una paliza Solo por eso Ah Pero es que ese güey Se nos va a venir Contra nosotros Pero se merecen una Pukiza Para los que no entendieron Porque a veces Es difícil De comprender Esta campaña Por eso no a muchos Les gustó A otros nos fascinó La verdad es que A mí no tanto Pero está chido Este Somos el novato Aquí ahorita Esta es como que La parte principal Y vamos a ir buscando Objetos Y recordando Que O viendo Que es lo que pasó Con nuestros compañeros Entonces Por lo regular Hacemos flashbacks Para Para jugar Las demás partes De la campaña Llega un punto En el que Si ya como que Nos actualizamos Y ya Todo Todo es uno solo Para adelante Tú y yo Somos uno mismo Wow Muy bien Entonces Déjenme ver Si vamos bien Está re bien Pinches lejos A ver Según Yo aquí hay una puerta Pero Llegaríamos más rápido O más fácil Si nos vamos por allá Entonces vamos por allá Muy bien Muy bien Vamos a cubrirnos Por aquí No voy a hacer que Vean Ahí está Ahí están Lo chido de esto Es que los podemos atacar O los podemos Este Evitar Aunque si los atacamos Después vuelven a aparecer Entonces No tiene como que Mucho sentido Matarlos Ay wey Que pedo Según yo Ya es por aquí Entonces vamos a ver Que show Que pedo Vamos a abrir la puerta Si es aquí adelante Entonces vamos a ver Que anda Y bueno Hasta aquí Vamos a dejar El capítulo Del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para ver los demás capítulos Este Llevamos en la En la segunda parte En el siguiente capítulo Vamos a ver Que es lo que Está pasando Con nuestros demás compañeros Y bueno Eso es todo Yo soy Bilulio Que tengan un excelente día Ay ya lanzé una granada Bueno Sale Sale Cuídense Bye ¿Qué es lo que